No hay otro ¡Ya termina! Primero que ponga panchito Camila, ayúdala a Pachito a ponerle el número 5 todo ¿Cuál es el número 5? ¡Ya está ya! ¡Ya está! ¡George! ¿Qué número tiene George? No voy a llamar a George Me llamaba... ¡Dos! 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 ¿Dónde está tú dos? ¡Ahí está! ¡Ahorita ahora vas a poner ya George! ¡No tiene número! ¡Papá! 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 ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¡Preguntala Camila! ¡Dónde es el número 8! ¡Dónde es el número 8! ¡Papá! ¿Dónde está el número 2? ¡ setups! ¡Hostia hasta para las 3! ¡一定 de cats supervill утro! ¡ abran rama por rama wendy ¡Hola, Jot! ¡Hola, Jot! La trabajadora de la Wendy con la Mayumi. Mientras hay unos labios que abren de amor Mientras hay unas manos cuidando una flor Mientras hay un futuro hacia donde mirar Mientras hay unos labios que abren de amor 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 Vencido, dispuesto a olvidar Mientras han caído a quien levanta En la paz y en la guerra debemos ayudar Mientras ocurre un herido, no hay nada que dar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Ya está quedando ya el arbolito Me falta poco para que terminen los chicos, me falta poco para que acabe en el arbolito. El Pol está entusiasmado y está que canta solito, Navidad, Navidad. ¡Las bolitas, tío! ¡Las bolitas! ¡Las bolitas! ¡Papá, las bolitas para decorar! ¡Las bolitas! ¡Las bolitas! ¡Las bolitas!